El club urense baloncesto buscará mañana en Logroño enmendar el error del pasado viernes ante el Huesca. Salida complicada para los de Gonzalo García de Vitoria, pero partido accesible si los urensanos pulen defectos. Las pérdidas de balón y el tiro exterior son lunares hasta ahora condicionantes. Necesitamos sacar más tiros sobre nuestro juego colectivo y segundo es recuperar la confianza. Lo que llevo diciendo estos cuatro primeros partidos, tenemos gente con muchísima puntería, tenemos buenos especialistas en el tiro exterior, sin problema. Quizá lo que nos está pasando es ahora la falta de confianza y es un problema un poco mental. En el momento en que consigamos enganchar dos partidos buenos de porcentaje, eso va a desaparecer. Pero sabemos que tenemos que ir a ganar, porque ahora mismo es verdad que estamos en inicio de competición, pero que no queremos que nos separe la zona media de la tabla muy pronto. El Rioja llega crecido tras ganar en la cancha del Burgos y puede presumir de plantilla larga y equilibrada. Un equipo con los ex-covistas José Coego y Alberto Ruiz de Galarreta, en el que también destacan jugadores como Miquel Uriz, Álex Hall o Simi Wokbo. Partido especial para un riojano, Edu Martínez, ya después de desprenderse de su máscara que lo entorpeció en el juego en los últimos partidos. Ahora que ya estamos sin máscara, pues esos niveles, o sea, ese acerrito de tiro exterior, ha de aumentar y no solo quedarme con el tiro exterior y la defensa, sino también a intentar aportar quizás ese rebote que nos hace falta para poder ayudar al equipo a que esté mucho más tranquilo en ese aspecto. La cita es mañana a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Logroño.